Al Señor yo le quiero servir Porque sé que Él me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música Todo lo que tendré que sufrir Esto no se podrá comparar Con la gloria que Cristo al venir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Preparada Preparada al que luche hasta el fin El Señor justo pues le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Música 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 Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito y pecado Música Así me encontraba yo Perdido completamente No tenía ni una esperanza Gracias sublime es tu amor Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte calvario Allá en el monte calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz Por eso vivo feliz Música De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Si se pudiera pagar Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo Mi corazón No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias mi Señor Muchas gracias mi Señor Música Suenen dulces signos Gratos al Señor Y óiganse en concierto universal Desde el alto cielo Baja el Salvador Para beneficio del mortal Gloria 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 sea nuestro Dios Gloria Si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Montes y collados Gloria en leche y miel La abundancia esparza en Isola Música Gócense los pueblos Gócense Israel Que a la tierra Viene ya la paz Gloria, gloria Sea nuestro Dios Gloria Si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Salte de alegría Lleno el corazón La batida y pobre humanidad Dios se compadece Viendo su afición Y le muestra Buena voluntad Gloria, gloria Sea nuestro Dios Gloria Si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también La de nuestros pechos La de nuestros pechos Doble gratitud Hacia quien nos brinda Redención Y a Jesús el Cristo Que nos da salud Tributemos nuestra adoración Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria Gloria Si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Gloria, gloria sea nuestro Dios Gloria Si cantemos a una voz Y el cantar de gloria Que se oyó en Belén Sea nuestro cántico también Y el cantar de gloria Para ti Por todo Y el cantar de gloria Si te empezó Cinta ¡Gracias! Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegir A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe En el día que tendrá que venir En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Castillo fuerte Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Defensa y buen escudo Con su poder nos librará Será nuestro refugio Con furia con afán El enemigo está Sus armas de jander Astucia y gran poder ¿Quién podrá darnos libertad? Oh, oh, a través, el doctor Tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza A Dios Oh, 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 oh Oh, oh, oh Castillo y mi salvación Oh, 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 oh Nestor valor es nada aquí Sin Cristo estoy perdido Más con nosotros lucharán De Dios el escogido Es nuestro Rey Jesús El que venció en la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza Dios Castillo y mi salvación Oh, 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 oh Tú eres mi fuerza Dios Castillo y mi salvación Es nuestro Rey Jesús El que venció la cruz Señor de la creación Omnipotente Dios En el encuentro salvación Tú eres mi fuerza Dios Castillo y mi salvación Tú eres mi fuerza Dios Jesús Mi salvación Castillo y mi salvación Castillo fuerte es nuestro Dios Defensa y buen escudo Amén 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 Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel La estrella de Belén a los magos guió En la noche silente en Judea frío El pesebre encontraron siguiendo la luz Y le dieron presentes al niño Jesús Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Hoy ha nacido el Rey de Israel Noel, 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 Noel Noel, Noel Noel, Noel, Noel Hombres que nunca se postran Que no se conforman al mundo y su placer Hombres de vida consagrada Y corazón que busca tu gloria conocer Hombres que creen tu palabra Llenos de valor y profunda convicción Hombres firmes en la roca Que tu verdad proclaman con gran pasión Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro, no hay otro Seguiremos el llamado de tu voz No hay otro, no hay otro Fieles discípulos de Cristo Que al reino de los cielos le dieron su lealtad Siervos que ante Él se postran Y por el Evangelio su vida dan Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro, no hay otro Seguiremos el llamado de tu voz No hay otro, no hay otro No hay otro, no hay otro Mueve hoy Señor Nuestro corazón Hazlo atento a tu verdad Ven renuevanos Ven renuevanos Ven renuevanos Y confórmanos Y confórmanos Y confórmanos Para ser tu boca Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro, no hay otro No hay otro Seguiremos el llamado de tu voz No hay otro, no hay otro Confesamos que tú eres nuestro Dios No hay otro, no hay otro 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 Gracias.